Internacional, India. Fallece el Cardenal Topo, primer purpurado de un pueblo originario de la India. El arzobispo emérito de Ranchi, Cardenal Telesfore Topo, ha fallecido el 4 de octubre de 2023 a los 84 años de edad, tras varios meses ingresado en un hospital aquejado de diferentes afecciones derivadas de la edad. Topo fue el primer miembro de una comunidad originaria India en alcanzar la dignidad del Cardenal Atto. Así lo ha informado la Conferencia Episcopal de la India a través de un comunicado firmado por su vicesecretario general, el padre Stephen Alattara. Fue el primer y único miembro de una tribu asiática a la que se le concedió un cargo eclesiástico tan distinguido, subraya el comunicado. De su personalidad, la Conferencia Episcopal de la India destaca que tenía múltiples cualidades, algunas innatas y otras adquiridas a través de la autodisciplina y la observación perspicaz. Tiene los pies en la tierra y exige ferozmente la excelencia. El orden y la regularidad son sus señas de identidad. Su honestidad, humildad, sencillez, generosidad, serenidad, gentileza, coraje y desparpajo son las perlas de su gran personalidad. Respecto de su personalidad, se destaca que era un hombre de oración y de fe profunda, con gran devoción por la Sagrada Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús y un afectuoso apego a la Virgen María.